¡Suscríbete al canal! ¿Cantás desde el medio? ¿Pasa lo mismo? ¿Pero mamá está muy atrás? Sí, un poquito. ¡Hola! 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 ¿Episodio de esta parte del camino? ¡Hola! 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 ¿Cómo te vas? ¿Leandro? ¿Leandri? ¿Te contesta Leandro? ¡Camila! ¡Hola! ¿Cómo te vas? ¡Leandro! ¿Leandri? ¿Helio? ¡Helio! 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 Hola. Oh, Telo. 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 Teo. Bueno, vamos. Dale, vamos que mamá se fue. Cuidado que viene una bicicleta. ¡Hola! ¡Qué voz, eh! Vamos, vamos, vamos. ¡Chao, Leandro! Saluda, acá. ¡Chao, Leandro! Saluda acá. ¡Chao, Leandro! ¡Chao, Leandro! ¡Chao, Leandro! ¿Qué? ¡Chao, Leandro! Bueno, vamos, sigamos caminando. ¡Mandame ese video a Leandro! ¡Wow! Le vamos a mandar ese video a Leandro. Pero sigamos a mamá. Mirá qué obra que hay acá. Che, vamos para aquel lado. Vení, Teo. Para aquí, para aquí, para aquí. ¿La ves a mamá o no? Teo, vamos, vamos. No, ningún momento. Mirá, mami, dónde está de lejos. Si no la querés perder, ¡corre! Ya está la piedra, ya está. Qué estércola, va a querer encontrar, ¿eh? Bueno, llévala con mamá y anda a regalársela. Dale, anda corriendo. No, no, no. La llevas tú que vos la elegiste. No hay delivery de regalos así. Dale, vamos. ¿Y mamá? ¿Te olvidaste? Mirá, mamá está pegando la curva ya. Bueno, así lo despedimos con este juego, qué delicco, que lo agarró terriblemente entusiasmado al Teo, ahora con su piedra. Pero bueno, tenemos que llegar, así que vamos a ver cómo lo podemos arriar un poco. Este, porque si no, no para. Si no, no para. A ver si la tía nena me dejó algunos regalos en la plaza. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, yo me voy con mamá, Mateo. Si querés venir, ¡corre! Pero no debes correr. ¡No debes correr! Bueno, ¿cómo voy? ¿Caminando? Bueno, tú también, dale, pero rápido. No te cuelgues, ¿eh? Porque te conozco. Y cuidado con los piecitos. Porque también te conozco. Así que cae yo. Es pesada esa piedra, te cae en un dedo gordo y después vas a llorar, ¿eh? Dale que vamos hasta allá. Bueno, así lo despedimos con estas imágenes de Teo jugando. Vamos a ver si lo podemos sacar. Le va a llevar de regalo una flor a su mamá, por lo que parece. Este campo de flores silvestres al lado de una construcción. Se ve que están haciendo un complejo de departamentos. Hablando de viviendas, acá existen unos proyectos, bueno, en eso es líder este país también, de viviendas sociales, ¿no? Se dice que, no sé si es en toda Austria el número, pero particularmente en Viena y en otras regiones bastante también, que un tercio de las propiedades, por ejemplo, viven sus propietarios, hay un tercio de propiedades que, propietarios que tienen más de una, arriendan, alquilan a otras personas, y hay un tercio de viviendas que pertenecen al Estado, son sociales. Los particulares, los particulares, sí, mi amor, los particulares se las, bueno, los particulares se las alquilan al Estado, por unos precios sociales, que son un poco más bajos que los precios de un alquiler normal, pero eso de alguna manera mantiene un equilibrio para que no se disparen los precios del alquiler, ¿no? Este, y de esa manera mucha gente puede, este, cuidado que viene un vehículo, Teo, ¿eh? Y encima bicicletas. Mucha gente puede llegar a la vivienda social, este, a través de este sistema. Y así vamos a armar un carrito prontamente, seguro que a mente que hay un perrito. Mirá, igual a la nuestra, ¿viste? Bueno, gente que lleva todas sus pertenencias ahí en la, en ese carrito adosado a la bicicleta. Veo, 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 veo. Teo, ¿ves el cielo? Nos va a agarrar como ayer una tormenta, así que vamos rápido, porfa. Ah, no nos agarró, a vos no te agarró porque ibas en el carro, pero a nosotros sí. Dale, vamos, vamos que mamá ya está queriendo verte. Te extraña mucho, ¿sabes? Pero parece que vos no la estás extrañando ahora. Sí la estoy extrañando. Y entonces si la extrañás, vamos. Bueno, les contaré entonces de las viviendas sociales y estas viviendas les permiten a la gente tener el acceso a una oportunidad, a una vivienda digna por un tiempo ilimitado. Basta que estén viviendo dos años en una misma locación, o sea, en un mismo lugar, en una misma ciudad, para que puedan inscribirse en algún programa de vivienda social, que van a pagar poco y una de las dos personas debe estar trabajando, se presenta una serie de documentación y quizás entre tres, seis meses o un año logre una solución habitacional. Por eso hay tanto desarrollo de las viviendas sociales en este país. De hecho, bienes, una de las ciudades libres en este concepto. Bueno, los dejamos con este video, nos vamos a ocupar de este pequeño que no quiere avanzar. Muchas gracias por estar aquí en mi pequeño peregrino Prontamente Camino al Mundo, en donde podrán ver todas las cosas que, como papás, humildemente y desde nuestra pequeña cabeza intentamos darles para que tenga una visión del mundo un poco diferente, que por lo menos pueda tener mayores oportunidades de elegir entre las cosas que elige, sin necesidad de verlas en la televisión. Les mandamos un saludo y ojalá esto sirva para que casen la mochila, comiencen a equiparse y cualquier sendero, aunque sea cerca de la casa que elijan, sirva para que algo diferente en la familia también pase. No es un consejo ni nada, no somos quién para aconsejar, simplemente es nuestra mirada, nuestra visión y nuestra humilde apreciación de que se puede hacer un poquito siempre algo mejor. Un abrazo, los queremos, suscríbanse, toquen la campanita y gracias por estar aquí. Un saludo a Teo, que ya cortó. Chao. Así, con ese entusiasmo, ¿cómo vas a saludar a tus amigos? Chao. Un saludo a Teo, que ya cortó la campanita y gracias por estar aquí. ¡Guau!